Música Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo pido disculpas si mi español no es tan bueno. Pero lo que yo hago es traducir del español al italiano como oficio. Entonces, no se me pide que yo hable tan bien español, pero sí que lo entienda muy bien. Y también les pido disculpas si estoy así como medio rara porque estoy en un jet lag completo. No sé ni siquiera dónde me encuentro, pero sí los veo. A ustedes podríamos estar en cualquier lugar. Quería empezar con esto, que recién un editor de Milán, un editor, digamos, pequeño, pero más que pequeño, joven, como puede ser aquí, sexto piso, un poco de vanguardia, me pidió que, después de entregarle la última traducción que hice, me pidió que escribiera una nota sobre mi experiencia como traductora literaria. Es algo que a mí me chocó porque, como saben, el traductor tiene que tener el don de la invisibilidad. Y entonces reflexioné sobre el título de ese libro de un colega, que es Lorenz Venuti, que es un colega norteamericano que traduce al inglés, al italiano, francés y catalán, me parece, que se titula La invisibilidad del traductor. No sé si ustedes conocen ese texto, The Translator's Invisibility. Y entonces, pensando en eso, y en esa paradoja de que me pidieran una nota donde yo hablaba de mí, pero de mí, no una nota del traductor. Entonces, empecé, escribí esto, y que le quiero leer solo este pequeño trozo con que empezaba yo esta nota. A pesar de la invisibilidad, que para un traductor es una necesidad, no hay nada, paradójicamente, más visible que exponerse expresando con palabras propias las que un escritor ha escogido de propósito para comunicar historias e ideas. Después, poner el propio nombre al lado del suyo, firmando, como un impostor, algo que los lectores atribuirán al autor y solo a él, en la mayoría de los casos, hasta olvidando que existe una versión original. Pueden preguntar por ahí, si no es así, ¿no? La gente a veces se olvida que el texto que está leyendo fue escrito en otro idioma. Y eso es un bien, según Lorenz Venuti, porque más invisible es el traductor, mejor ha trabajado. Extraña historia de esquizofrenia, la del traductor literario. Más aún porque, quedando negro sobre blanco, su trabajo podrá siempre ser puesto en tela de juicio, acabando por tener un destino de provisoriedades. Así empezaba, porque esta cosa de volverse de repente visible, puesto que nuestro trabajo es un trabajo también solitario, como el trabajo de un escritor, da un poco de vértigo, ¿no? También estar aquí, a pesar del jet lag. El jet lag no tiene nada que ver. Es el vértigo de un traductor que de repente muestra su cara, ¿no? Que normalmente sería así como su vocación tendría que ser la de la invisibilidad y no, absolutamente no, el protagonismo. Pero al mismo tiempo, los traductores literarios se han quejado durante muchísimo tiempo de ser demasiado invisible, de que a veces su nombre ni se apunta en las reseñas, ¿no? Por lo menos eso pasa mucho en Italia, o pasaba mucho en Italia, que se olvidaban los reseñistas, no sé cómo se dice, los que reseñan los libros en los suplementos literarios, por ejemplo, se olvidan de poner el nombre del traductor. Gracias, no necesito esto, no quiero hacer una publicidad a Norteamérica, pero... Bueno, entonces, como nos quejamos mucho, ahora que tenemos esta visibilidad, hay que tener coraje y hablarles, ¿no? Estar aquí. En Italia se han empezado a abrir cátedras universitarias donde se enseña específicamente la traducción literaria, que no es cualquier traducción, es como sabrán, tal vez algunos de ustedes ya están cursando algo por el estilo, que es una traducción muy difícil, que requiere mucho, y es muy poco reconocida, pero eso es otro discurso. Por ejemplo, me apunté lo que decía Bolaño, ¿no?, de los traductores. Bolaño los definía grandes autores invisibles, o también escritores clandestinos, de hecho, mal pagos y siempre ausentes, ¿no?, a pesar de que gracias a ellos se forman a su vez los escritores. Y justamente Bolaño hacía el ejemplo de tal Constance Garnett, una traductora de los rusos al inglés, una señora que murió totalmente desconocida, que quizás escuchan su nombre por primera vez ahora, mientras que Hemingway, Faulkner, Foster, leyeron a Dostoyevsky en sus palabras, gracias a la señora Constance Garnett, y se formaron y se volvieron escritores también sobre los rusos, pero a través de las palabras de la señora Constance Garnett. Entonces, como también Susan Sontag, Bolaño, consideraba la traducción literaria un ramo de la literatura. Entonces, de la invisibilidad, estamos hablando de los traductores literarios como un elemento fundamental de la literatura. Tienen que pensar que cuando yo empecé, que hace muchísimos años, en mi ya bastante larga vida, pasé de la, no sé si conocen esta máquina de escribir, que era la Olivetti Lettera 32, y corrigiendo a mano, y consultando enciclopedias y mapas, corrigiendo, así, teniendo que encontrar, ir a buscar los errores y todo, todo a mano. Pasé de eso al ordenador, que en cambio, como saben, permite corregir rápidamente en todo el texto, cuando al final de una traducción decidimos que, o descubrimos que una palabra hubiera sido mejor de otra forma, entonces se puede hacer buscas y la encuentran en todo el texto y la cambian en todo el texto. Eso parece un detalle, pero es fundamental. Y naturalmente, con internet, también la búsqueda, los mapas, las imágenes, las calles, no pueden hacer, ya si hacen errores, por ejemplo, topográficos en una traducción, no es justificado, porque tenemos todos los medios para que nuestras traducciones, por lo menos desde el punto de vista, digamos, técnico, sean perfectas. Pero en mi carrera, yo pasé de la letra y 32 al ordenador y es mucho, es, ¿cómo decir?, una larga carrera, digamos. Y cuando yo empecé, no existían ni cátedras, ni cursos especializados sobre traducción literaria, pero yo personalmente tuve otro privilegio. Recibí una formación particular gracias al encuentro con el profesor y más tarde colega Ángelo Morino. Es un nombre que a ustedes no les dirá nada, pero en Italia Ángelo Morino fue, y hablo al pasado porque infelizmente murió, fue muy, muy conocido, un gran intelectual, escritor, traductor, asesor editorial y promotor de muchos autores latinoamericanos en Italia. entre los autores que hizo descubrir en Italia hay, naturalmente, Manuel Puig y Bolaño. Nadie conocía a Bolaño antes de que Morino leyera Bolaño y lo trajera a Italia. Y era, Ángelo Morino era muy amigo de Manuel Puig y de Bolaño y, por consiguiente, yo también, porque era su, su, su alumna, ¿no? Él murió prematuramente como ellos, es un destino increíble que los unió, ¿no? Pero fue realmente el mayor traductor de literatura latinoamericana en Italia. Entre los autores que tradujo hay, naturalmente, García Márquez, Vargas Llosa, para hablar de mexicanos, él trajo a Italia también a Ibargo en Goitia, por ejemplo, y fue su traductor. Las Muertas salió en una pequeña editorial que él mismo fundó. y, entonces, yo tuve este privilegio de traducir junto a él. Entonces, sin pasar por cátedras, sin pasar, sobre todo, por teorías. Yo soy muy poco teórica, si hoy esperan de mí mucha teoría no la van a tener porque lo que decía Ángelo Morino es que quien teoriza sobre traducción no traduce, quien traduce no teoriza sobre traducción. Es un poco, digamos, fuerte esta frase, pero él fue así un lema de su vida. Él tradujo más de 100 títulos y siempre de forma excelente. También aprendí con él que las reglas, los dogmas no existen en traducción, que sólo hay cada vez problemas que resolver, que cada nueva traducción es un nuevo reto, un nuevo desafío, que no hay textos fáciles o difíciles, hay sólo diferentes grados de dificultad. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a un texto es como si fuera la primera vez. Pero, claro, habiendo traducido, uno tiene ya un, digamos, un, ha aprendido cómo enfrentarse a los problemas, dónde poner el cuidado, qué mirar, en qué faltas, sobre todo, no incurrir. Uno, traduciendo, desarrolla como, no sé si puede entender una imagen así, unas antenas, como algunos insectos, unas antenas, que son nuestra sensibilidad para la lengua, un oído para la lengua, como si fuera para la música. Y, sobre todo, hay que tener un conocimiento de la cultura de la que se traduce, haber vivido dentro de esa cultura. Eso es fundamental. Es fundamental. Partimos del presupuesto que la lengua extranjera tenemos que saberla. Pero también haber vivido dentro, haber respirado esa cultura. Yo, por ejemplo, me sentiría muy bien en traducir a un mexicano y ahora pienso que no he traducido a ningún mexicano. Increíble. No he traducido a ningún mexicano. Qué horror, ¿no? Porque yo viví aquí en México hace muchísimos años. En el 82 viví aquí. Entonces, respiré lo que es la lengua de aquí. Aunque ya no hable como hablaba entonces, ¿no? Porque uno cuando no habla nunca un idioma pasa. Pero no la comprensión de ese idioma y de esa cultura. Volviendo a mi maestro, porque sigue siendo mi maestro, aunque ya no esté, tengo que recordar que, por ejemplo, él traducía, era un catedrático, era un intelectual, escribía libros, etcétera, pero le gustaba mucho traducir. ¿Por qué? Porque para él traducir, y es una actitud que el traductor literario tiene que tener, porque quería poner en circulación unos libros que a él le gustaban y que no existían en italiano, que entonces el público italiano ignoraba. y él hablaba siempre de esto como de un amor un poco particular, un amor que no tiene celos, un amor para algo que en cambio de guardarlo para sí, uno quiere compartir con los demás, poner en circulación estos libros. De hecho, el verdadero traductor es, ante todo, tiene que ser un gran lector, tiene que haber leído mucho, haber desarrollado una determinada sensibilidad para lo que es y un saber sobre el lenguaje de los libros especificadamente, no el lenguaje en general. Tiene que ser entonces un experto de la literatura que traduce y por esto se vuelve a menudo un asesor de editoriales. Aparte de traductor, los mejores traductores no son los que están en casa esperando que llegue la llamada de una editorial, sino los que proponen libros. Hay que hacer una búsqueda, leer mucho y tener un libro para proponer, llegar a una editorial con un libro, es decir, este libro es interesante, yo pienso que se podría vender, podría ser interesante traducirlo. Entonces, es todo junto, es un trabajo que tiene que ver con el comercio también de los libros, porque los libros están en un circuito, son productos una amiga traductora, la había puesto aquí como epígrafe, ella traduce del inglés, traduce los mayores autores contemporáneos ingleses, se llama Susana Basso, dijo, entre los lectores aficionados, el traductor es el único que ejerce el privilegio de transformar el acto creativo de la lectura en un producto. Todos nosotros leemos y disfrutamos de los libros, pero el traductor, aparte de disfrutar, también transforma su lectura en un producto, entra en otro circuito. Como decía antes, en todo caso, Morino, mi maestro, que era muy heterodoxo y ecléctico, era un antiteórico un antiteórico de la traducción y en su vida, a pesar de haber traducido cien libros o más, casi nunca escribió sobre traducción, no le gustaba hablar de traducción, escribió cuatro páginas que se intitulaban y le robé el título Las manos sucias. Porque justamente como es el título de esta pequeña charla que les doy hoy, trabajar como traductor yo lo veo sobre todo como él lo veía como un trabajo artesanal. Hay que ensuciarse las manos con la literatura en sentido positivo, no en sentido de matarla, no, todo lo contrario. Es un oficio artesanal y es cierto también que aunque ahora se trate de dar cursos de traducción literaria no todos estarán listos para volverse traductores literarios porque un poco como en las escuelas de creative writing uno da unas informaciones pero al final tiene que haber un poco un don, una sensibilidad. No todos pueden llegar a tener esto pero sí pueden aprender a tener la forma mentis como se dice en latín del traductor. La conciencia de que traducir literatura es una operación compleja pero sobre todo una operación de tipo cultural que tiene mucho que ver con la experiencia de vida les decía vivir dentro de la cultura de los libros que se traducen y tiene que ver con la sensibilidad de cada cual y creo menos con tecnicismos de saber bien el idioma de partida más el idioma de llegada. Si ustedes un día se volvieran traductores literarios tienen que conocer muy bien el español. No no importa que no sepan el idioma del que traducen. Por ejemplo, yo traduzco del español pero traduzco también del portugués. el español lo estudié verdaderamente el portugués nunca lo estudié lo aprendí en la calle pero estoy traduciendo ahora yo traduzco uno de los autores portugueses más importantes que es Antonio Lobo Antunsch y soy su traductora y creo que hablo muy mal portugués si tengo que hablar y yo le hacía de intérprete a José Saramago cuando venía a Italia y él me decía hablas muy mal portugués pero traduces muy bien. Bueno, él no puede ya no está infelizmente y no puede confirmar pero sí es muy importante el idioma en que llega nuestro trabajo. Yo no hablaré nunca ni haré nunca cursos sobre traducción de poesía yo no traduzco poesía mi maestro traducía y fue el traductor de Juan Inés de la Cruz al italiano un traductor excelente y toda la inundación castalida la tradujo él y yo nunca me atreví a traducir poesía porque en poesía la semejanza fonológica es sentida como una afinidad semántica y es normalmente se pide una transposición creadora en la traducción de poesía y mucha invención y yo no me siento una gran creadora entonces para mí es un terreno donde yo no entro hay que ser hay que atreverse mucho para traducir poesía pero hay también prosas que requieren una traducción inventiva por ejemplo autores que tienen muchos neologismos que hacen juegos de palabras que tienen un lenguaje muy creativo y lo que se pide en ese caso es poseer en vía analógica las mismas competencias del escritor y es muy delicado eso eso es casi siempre casi siempre cuando se traduce aún más cuando se traduce poesía entonces yo no entro en el discurso de la poesía entonces ¿qué es lo que hay que hacer para traducir literatura? ahora número uno diría cuando digo ensuciarse las manos es tener que ver con la materialidad del lenguaje es como un cuerpo a cuerpo con el lenguaje y hay que ver cosas nimias a veces triviales hay que luchar y lidiar con conjunciones adjetivación puntuación cacofonías repeticiones ¿no? cosas muy básicas que tienen que ver con el lenguaje cuando uno hace clases y utiliza textos al final se encuentra ¿no? que se queda sobre una frase a discutir si hay que poner o no poner una conjunción si queda mejor en la lengua de llegada como suena o si hay por ejemplo hay unas palabras en italiano ¿no? que que acaban en one y que a veces crean unas rimas que no había en el texto de partida y no puede haber rimas en el texto de llegada si no hay en el texto de partida entonces hay que evitar eso hay que encontrar una forma para salir de esa impasse ¿no? y también hay que aprender cómo utilizar el diccionario de forma selectiva no esto es banal no tomar la primera palabra que encontramos porque las palabras en el diccionario vienen decontextualizadas entonces siempre hay que reflexionar mucho se dice que hay que utilizar es preferible utilizar diccionarios monolingüe para llegar al significado de la palabra y no ya a través de la traducción pero yo creo yo no soy tan dogmática como se ve y para mí todo lo que pueda ayudar a llegar al resultado está bien entonces tenemos que tener en nuestra mesa el monolingüe bilingüe sobre todo el diccionario de sinónimos que es lo más importante sinónimos de la lengua de llegada yo hablo de lengua de llegada en su caso el español en mi caso el italiano y lengua de partida no sé si si se utilizan estos términos en los textos teóricos sobre traducción aquí pero en Italia sí y he hecho una traducción literal muy mala de estos dos términos entonces estas cosas ¿no? este compromiso ¿no? entre pérdida y compensación cosas prácticas por ejemplo si un autor utiliza una palabra inglesa mantener la palabra inglesa no traducirla cosas que creo que son muy muy banales que ya que ya por buen sentido ¿no? ustedes creo que no hay ni que ni que hablar de esto ¿no? y también hay que aprender a no utilizar las notas no sé si ustedes se vuelven nerviosos cuando encuentran unas novelas ¿no? que tienen notas donde el traductor tiene que justificar su traducción con las notas las notas dice Humberto Eco que son un fracaso del traductor que el traductor debe de alguna forma resignarse a perder algo para ganar algo y y de hecho el texto creo que uno de los pocos textos suadizanteóricos sobre la sobre traducción que me gustó fue el de Humberto Eco que en italiano es dire quasi la stessa cosa el título lo dice todo es una resignación es imposible la traducción literal y super fiel hay que resignarse a decir casi lo mismo y ese es un texto muy interesante porque hace muchos ejemplos de muchos idiomas Humberto Eco era un hombre muy culto y hace también alarde de su cultura en este libro pero es un libro muy 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 útil ¿está traducido al español? sí está traducido casi lo mismo se llama casi lo mismo sí ese fue un texto que me gustó mucho y anticipo lo que quería decir casi al final es decir no es que yo sea anti anti libros sobre traducción yo lo que digo es antes es mejor enfrentar una traducción tratar de traducir lidiar con las cosas prácticas traducir y después leer teoría si queremos para casi deleitarnos para tener una ¿cómo se dice? confirmación para 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 que los textos nos digan ah sí 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 exactamente así ¿no? ¿qué hay que hacer? o es como una reflexión filosófica sobre el lenguaje hay unos textos como After Babel de George Steiner que es muy interesante pero es un texto filosófico sobre la traducción él empieza ese texto diciendo todo es traducción en la vida cuando hablo yo estoy traduciendo mis pensamientos o las imágenes que están pasando en mi cabeza estoy traduciéndolas y esta vez estoy traduciéndolas dos veces porque además las traduzco si yo hablara en italiano ahora estaría en todo caso traduciendo al italiano mis pensamientos ahora estoy traduciendo mis pensamientos italianos al español y vaya todo es traducción de acuerdo ahí es toda una reflexión filosófica sobre nuestra existencia todo es traducir todo si queremos podemos ver todo como una traducción entonces eso sí es interesante pero no ayuda a enfrentarse a un texto concretamente entonces después sí hay que utilizarla no como premisa la teoría en mi opinión sino como posfacción yo por ejemplo tengo la idea de que hay que leer antes una novela y después la introducción porque si no no sabes de qué habla o te arruina la sorpresa a veces en mis cursos en la universidad yo ahora quiero que vengan estudiantes que ya han leído 100 años de soledad si hablo de García Márquez que hayan leído 100 años de soledad antes de venir a la clase porque si no de qué hablo hablo de algo que leerán antes de venir a dar el examen pero le hablo de algo abstracto no sé si los convenceré no vendrá nadie porque si tienen que leer antes de venir yo creo que no pero voy a intentarlo porque si no lo mismo es con la teoría sobre traducción entonces segunda regla entonces la primera regla es empezar a lidiar con las cosas nimias y no tener miedo en ser un artesano en quedarse mucho tiempo ahí discutiendo con el lenguaje no es tiempo perdido segundo en mi opinión es importante yo estoy siguiendo unos apuntes porque pensé con el jet lag no me voy a acordar de lo que tengo que decir lo realmente importante es respetar la página del libro y cuando digo esto es que hay que traducir entendiendo la intención del texto porque como decía también creo en ese libro Humberto Eco lo que atañe a la intención del autor eso es imprescrutable no podemos llegar a entender la intención del autor pero si la intención del texto hay que entenderla entonces hay que ser también un poco unos narratólogos saber cómo está hecho el texto para entender cómo se presenta qué quería decir cómo quería decirlo mi escuela mi forma de traducir lo que yo prefiero sobre todo porque traduzco de lenguas romances traduzco del español traduzco del portugués traduzco también del catalán hace mucho tiempo sabía catalán traduzco del francés pero entre lenguas romances se recomienda ser literal lo más literal posible el mismo el mismo Borges que le hacía un elogio a las traducciones infieles no sé si leyeron cuando hablaba me parece del rubayat de ese de ese poema que él había leído en traducción que la traducción en realidad era totalmente infiel al original y le pareció que la traducción cuando tuvo contacto con el original se dio cuenta de que la traducción era mucho mejor pero al final Borges también recomendaba ser lo más literal posible y eso ¿por qué? porque decía que la traducción literal nos da siempre unos pequeños escalofríos de sorpresa esto no quiere decir sin embargo que hay que hacer calcos semánticos porque ahí no eso es lo que en italiano se llama traducciones cuando entiendes muy bien que hay demasiado otra lengua detrás de tu traducción cuando se transpare demasiado entonces ahí no pero si hay que dejar un poco sacudir la lengua de llegada por la lengua de partida es muy sutil esto pero si la literalidad se puede ser fiel sin forzar pero mejor ser fiel que ser muy infiel como son los franceses cuando traducen tercera regla si hay una regla porque yo antes digo que no quiero reglas pero algunas cosas para mí son importantes es evitar protagonismos inútiles quedarse siempre un paso atrás del autor aunque nos creamos muy buenos y Angelo Morino decía siempre esto que me gustaba mucho y aquí lo cito directamente porque es pequeñas páginas que escribió si tienen ganas de escribir una novela escríbanla pero no se pongan a traducir con la actitud de quien está escribiendo una novela porque la novela que están traduciendo no es su novela entonces no hay que tomar el libro que se está traduciendo como pretexto para escribir nuestro libro nuestro libro no lo podemos escribir hay muchos traductores que después empezaron a escribir el mismo Angelo Morino escribió textos narrativos empezaba a escribir textos narrativos escribió tres e infelizmente murió después de haberse cansado de traducir y de hecho yo tuve la suerte que él estaba cansado de traducir porque le ofrecían traducciones y él decía no, no, no basta, basta no quiero ir a traducir tradúcelo tú y yo contenta feliz de la vida y él había empezado a escribir pero sus novelas eso es muy importante y cuarto es como es como el arte contemporáneo ¿cómo se puede estudiar el arte contemporáneo? yendo mucho a los museos porque no hay una regla no es como estudiar Giotto o Raffaello vas a museos de arte contemporáneo ves muchas instalaciones etcétera al final entiendes algo quizás de arte contemporánea lo mismo es no esto es más serio lo mismo es leer mucho y empezar a tener oído para las formas de narrar diferentes de cada cual el estilo y al final uno acaba por traducir por instinto adquirido pero adquirido con mucha lectura y su traducción será como una ejecución siguiendo con la metáfora musical la ejecución de una partitura ¿de acuerdo? que puede convivir con otras ejecuciones en mi vida de traductora ya he sido retraducida porque las traducciones envejecen hay traducciones que yo hice hace 20 años que yo misma no vuelvo a leer porque me da miedo y en la editoría italiana si tengo tiempo les voy a contar también algo de esto se empieza a retraducir muchos textos porque la lengua de las traducciones envejece el original no pero la lengua de las traducciones sí hay que resignarse también a que nuestro trabajo es un trabajo provisional es un trabajo votado a a la instabilidad a la o a la convivencia con otras recién hicimos un encuentro en Roma entre traductores de Cortázar y por ejemplo un texto que yo traduje de Cortázar que es un tal Lucas ya tiene otra traducción mi traducción está en la verdad yo estoy muy orgullosa porque está en una edición Einaudi Pleiad Gallimard la editorial Einaudi de Italia quien conoce no sé quien estudia italiano aquí conocerá esta gran editorial de Torino tiene un acuerdo con Gallimard los libros que están en la Pleiad esta colección muy famosa están en italiano y en francés etcétera y en la Pleiad de Cortázar está mi traducción de un tal Lucas pero ahora una nueva editorial pequeña después de 20 años volvió a hacer esta traducción otra traductora está muy bien porque es una nueva propuesta otra voz es el mismo texto y nos encontramos las dos ahí presentes a hablar de esto y no nos peleamos fue muy cordial se puede convivir se puede convivir tienen que convivir imagínense cuántas traducciones tuvo el Hamlet o Shakespeare o los clásicos cuántas traducciones tienen y uno puede preferir una traducción a otra y si tú eres uno de los traductores y uno te dice yo prefiero la traducción del otro tú tienes que con mucha humildad aceptarlo está bien porque son interpretaciones piensen siempre en la música entonces la partitura musical siempre es la misma y los ejecutores siempre son diferentes y la música siempre es buena casi siempre eso eso yo creo que al final cada traductor acabará por ser reconocible porque cada uno tiene sus idiosincrasias y sus y sus preferencias y los lectores sensibles podrán reconocer también entre filigrana aunque no sea protagonista aunque sea buen traductor aunque sea invisible que hay la mano de ese traductor por ejemplo porque yo lo conocía muy bien la traducción de Morino para mí ojos cerrados bueno no se puede leer a ojos cerrados pero sí las reconocería porque no sé qué lo decía porque esto lo he robado a alguien en el fondo el traductor y el actor quizás eco puede que sea eco que decía esto en el fondo el traductor y el actor deben poseer el mismo tipo de talento para tomar algo de otro y contrabandearlo como propio se dice contrabandear no sé es así es siempre una forma de interpretación pero sí siempre resignarse y vuelvo aquí a eco a que la traducción es un arte del compromiso hay que hacer unas elecciones tomarse la responsabilidad de estas elecciones defenderlas cuando te ataquen porque los que reseñan los libros siempre tendrán algo en contra de la traducción si la traducción es muy buena se olvidarán que el libro está traducido y ni te mencionarán pero si hay algo que no les gusta a ellos sí te volverás visible entonces tú tomarás la responsabilidad de lo que has firmado y al mismo tiempo habrá que resignarse a la imposibilidad de la traducción es decir casi lo mismo entonces ¿cuál puede ser nuestro ideal? nuestro ideal es sentir la lengua y traducir teniendo en mente el lector y hacerle el favor de hacerle sentir lo mismo que sentimos nosotros darle la oportunidad de experimentar lo mismo que experimentamos nosotros que leímos en la lengua original sin embargo nosotros somos nosotros entonces es siempre una lectura una entre las muchas lecturas que un libro puede tener y por esto no puede ser única la traducción por esto no puede ser definitiva como decía Borges el texto definitivo ahora no sé bien la cita como era pero tiene que ver con la religión el texto definitivo se encuentra en la religión o en el cansancio ahora es definitivo porque me he cansado pero nunca es definitivo en la traducción esto es regla nunca es definitiva entonces es una lectura entre muchas pero es una lectura que produce algo es un producto que entra en un circuito que es un circuito comercial nuestro nombre está ahí también el nombre del traductor en los años ha cambiado al comienzo era muy pequeño y en la contraportada ahora está debajo del nombre del título el nombre del autor título traducción de y ahora empieza esta cosa en Italia que repito me chocó de que ponen esta editorial que es pequeña pero es joven pero es interesante quiere que el traductor escriba algo lo que quiera no una nota del traductor lo que quiera y le ponen también ponen la biografía del autor y la biografía del traductor que es ya lo máximo de la visibilidad y es impresionante pero es muy original esta editorial se llama NN Nesho Nomen no conozco el nombre como decía es una editorial muy muy joven muy interesante pero hay muchas muchas pequeñas editoriales en Italia de las que si quieren puedo hablar entonces por por coincidencias de mi vida miremos la hora yo he empezado siempre por el lado práctico de las cosas tienen que saber que que yo he trabajado también como intérprete simultánea y de conferencia y consecutiva mucho antes de entrar a la universidad mucho antes de conocer a Angelo Morino pero ese es un trabajo completamente diferente no sé si aquí estudian esto traducción para congresos conferencias eso no pero eso no tiene nada que ver con la traducción literaria es completamente lo opuesto traducir personas que hablan esto lo haré mañana con Alessandro Barico no sé si alguien alguien entre ustedes vendrá y Alessandro es un amigo es un escritor italiano que conocerán y yo trataré de traducirlo en consecutiva pero normalmente lo hacía hacia el italiano nace el español no sé espero que vaya bien ahí me verán en mi en mi faceta de mi vida precedente pero hacía eso hacía eso y trabajé para la comunidad europea y era otra era otra vida otro todo y una traducción de lo más imprecisa horrible no hubiera y de hecho los traductores los traductores simultáneos prohíben la registración de su traducción porque son traducciones totalmente quien sabe lo que decimos cuando y pero como el público solo te escucha a ti no bueno hay que ser muy serios en eso también pero no tiene nada que ver nada que ver pero interesante haber pasado por ahí también vamos a ver si el jet lag me permite seguir algo lógico aquí entonces yo yo tengo clases cursos cursos porque hace falta hacer muchas horas de traducción para poder enseñar traducir literatura trabajar sobre los textos punto y antes pero antes de hacer traducir textos inéditos a mis estudiantes ahora que vuelvo vuelvo a Italia vuelvo a empezar un curso esta vez van a traducir un texto inédito de Mario Bellatín otro amigo loco que tengo y les voy les pido que traduzcan Shiki Nagaoka una nariz de ficción pero antes de ponerse a traducir textos inéditos yo hago un ejercicio que a mí me parece súper útil y que les aconsejo para que aprendan y es cotejar traducciones de un mismo texto y reflexionando sobre las diferentes traducciones las selecciones hipotizando por qué un traductor escogió una palabra y o u otra ahí entienden muchas cosas sobre traducción yo no sé si esto es un fenómeno que acontece aquí también pero la verdad en Italia se están retraduciendo muchísimos textos textos que fueron traducidos en los años 50 60 y uno de estos es justamente Pedro Páramo de Juan Rulfo Pedro Páramo de Juan Rulfo tuvo tres traducciones una en los años 60 entonces habiendo salido en el 55 cinco años después se traducía en Italia pionerísticamente porque nadie sabía quién era Juan Rulfo y en el 77 hubo otra traducción y en el 2004 otra traducción ninguna de estas en mi opinión es realmente la traducción y no sé si nunca llegaremos a tener una traducción de Pedro Páramo que le haga justicia a esta joya de la literatura mexicana pero es muy interesante ponerla acotejar las traducciones porque ahí no estamos en el mundo de las posibilidades infinitas de la traducción sino que tenemos tres ejemplos prácticos puesta en práctica del trabajo y acotejándolas se puede uno se da cuenta de cómo una frase tan sencilla se puede traducir de tres maneras completamente diferentes y es impresionante entonces ahí quedamos realmente abismados si hoy no logramos verlo todo junto con lo que me parece imposible les aconsejo que lo miren ustedes porque es muy sencillo son los seis primeros fragmentos de Pedro Páramo hay el texto el texto original con subrayadas las partes muy interesantes casi todo hay que acotejarlo y las tres traducciones a ver si llegamos a eso esto es lo que yo hago si aquí hay profesores yo les aconsejo que si en español hay varias traducciones de un mismo texto no sé si hay esto me lo podrán decir ustedes que lo hagan que hagan esos cotejos porque son fundamentales en Italia por ejemplo yo he trabajado en mis clases con Rulfo con Puig con Borges Morino y yo volvimos a hacer la traducción de la historia universal de la infamia que estaba bastante mal eso porque probablemente el primer traductor se había inspirado mucho en la traducción francesa encontramos muchas libertades con respecto al texto y nosotros lo que pasa siendo profesores de literatura respetamos mucho el texto filológicamente y respetamos por ejemplo en ese caso de la historia universal de la infamia a un Borges de los años 40 un Borges que no era el último Borges no se puede traducir el primer Borges pensando en el último Borges hay que ser fiel a lo que era Borges al comienzo también si hay algunas cosas que no son tan maravillosas o perfectas en la lengua como en las últimas cosas que escribió hay que respetarle y es un monumento a la literatura y eso fue nuestra actitud con Borges pero y esta es una anécdota yo no sé si les interesan anécdotas pero estos son importantes en la vida de un traductor en el caso de de la historia universal de la infamia ahora me voy por las ramas naturalmente con respecto a lo que había pensado pero si esta es una anécdota importante la editorial para la cual hicimos esta traducción es una editorial muy importante en Italia se llama Adelphi muy elegante todos sus textos son siempre perfectos tiene tapas maravillosas es ser publicado por Adelphi es lo máximo en Italia y Adelphi compró todos los derechos de Borges que antes estaba en Mondador y que es una gran editorial pero es una editorial que publica de todo de recetas de cocina a García Márquez un poco de todo mientras que Adelphi es refinada escoge sus autores etc entonces traducimos y entregamos nuestra traducción además una traducción hecha a cuatro manos confrontándose discutiendo los dos profesores los de hispanoamericano los dos conociendo Borges bla 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 entregamos y nos y como saben en una editorial hay un editor que lee tu traducción y hace comentarios sobre tu traducción y discute contigo tus elecciones y ahí les repito hay que estar muy convencido de propias elecciones o ser tan humildes como aceptar las sugerencias de los editors hay un diálogo tiene que haber un buen diálogo con el editor que está en la editorial muy bien nos devuelve el texto lleno de correcciones completamente lleno de correcciones espantosas y Ángelo Morino yo tal vez pueda aceptar pero Ángelo Morino que había traductor de García Márquez traductor tan famoso tan importante por humilde que fuera se queda abismado por esto y nos quedamos totalmente en ese en ese periodo llega a casa de Ángelo Morino que conocía todo el mundo Héctor Bianchotti no sé si saben quién es Héctor Bianchotti un escritor argentino que era muy amigo de Borges que fue a vivir a Francia y después de haber escribido como tres o cuatro novelas en español empezó a escribir en francés y a escribir en francés también que se volvió académico de la lengua francesa bueno Héctor Bianchotti pasa por allí ve nuestra traducción y dice pero vuestra traducción es maravillosa es verdad es maravillosa qué son estas correcciones es un absurdo escribe al editor que es un señor muy importante que se llama Roberto Calasso que también es un gran intelectual italiano el digamos el director de esta editorial y le dice pero qué hacen tus editores que tenían la cabeza es un horror lo que le hicieron a las correcciones etcétera y naturalmente ahí empezaron discusiones al final llegamos a un compromiso entre nuestras elecciones y sus elecciones y nosotros dejamos para siempre de trabajar para Adelphi naturalmente ¿no? pero que se descubrió que el editor que había trabajado sobre nuestra traducción no conocía el español y confrontó nuestra traducción con la traducción francesa y ahí vuelve mi odio para los traductores franceses porque ellos hacen una traducción es otra escuela son muy libres cuando traducen y no eran absolutamente filológicamente fieles al texto pero no es una buena política de parte de un editor confrontar nuestra traducción al italiano con la traducción francesa no pasando por el español por eso encontró tantas discrepancias y nos corrigió todo eso pero eso puede pasar esa es una anécdota que que les hace ver como el trabajo de un traductor literario es muy poético muy solitario eres eres el intérprete eres la voz de grandes autores pero al final tienes que lidiar con cosas muy prácticas y eres para todo este trabajo eres muy mal pago entonces tienes que ser un apasionado de literatura uno que quiere poner en circulación estos textos y pasar de todo el resto creer en lo que haces y estos cuchillos soportarlos ¿por qué? sí porque esta es una profesión es un oficio por eso digo es un trabajo artesanal que tiene que tener en cuenta muchas cosas se te pide mucho y se te puede destruir en un momento es es muy porque tu nombre es allí cosas uno se desahoga también cuando tiene un público como nunca lo tenemos bueno y claro que ninguna traducción es perfecta todos son perfectibles y hay que resignarse pero entre perfectible y entre cotejadas con el francés pasa mucho ¿saben que en italiano hay ese refrán que es traductore traditore quien se ocupa de italiano lo sabe pero pienso que normalmente traditore tiene una connotación negativa y la connotación negativa la adquirió cuando cuando se piensa en el verbo latino tradere que está compuesto por trans que quiere indicar un pasaje y do que es dar y esto cuando adquiere la connotación negativa cuando Judas tradice entrega Jesús pero si uno recupera la ambivalencia semántica del verbo tradir traditore se puede pensar justamente en la traducción como un pasaje ser alguien que pasa algo y que al mismo tiempo acepta que tiene que traer un poco en este pasaje entonces traductore traditore no es negativo eso es lo que dice eco dice casi lo mismo casi lo mismo pero el acento es en el casi de acuerdo pero la cosa pasa es el precio que se paga para que un texto pueda ser legible en otra lengua entonces que este amor que tenemos por ese texto sea compartido un amor que no tiene celos como decía Angelo Morino yo no sé puedo hacerle algunos ejemplos ahora y obviamente había escogido Lobo Antunes aunque no es un autor yo me presento aquí como traductora de literatura hispanoamericana y después les hablo de Antonio Lobo Antunes pero para mí es el mayor desafío yo creo que aunque haya traducido Cortázar Borges Vargas Llosa Antonio Lobo Antunes para mí sigue siendo un gran desafío no sé si ¿quién conoce? ¿quién ha leído Antonio Lobo Antunes? Nadie aquí no está traducido al español Mario Merlino es un buenísimo traductor y no lo tomo como ejemplo siempre para hablar mal de los franceses no porque es un autor es un autor realmente que el público lo considera difícil yo pienso solo que es un poeta que escribe novelas entonces ahí está el desafío ¿por qué? ¿por qué? porque es una lengua muy trabajada porque hay imágenes muy difíciles muchas muchas metonimias hay variaciones de temas que sin embargo recurren hasta enteras frases que recurren en el texto como estribillos pero los textos pueden ser de 600 páginas entonces gracias que existe el ordenador porque te das cuenta de que esa frase ya apareció en algún punto de la novela y puedes así buscarla imagínese con la letra 32 ¿no? como hubiera sido traducir Antonio Lobo Antunes entonces es un poeta que escribe novelas ¿qué hay que hacer cuando hay estos maestros? Antonio Lobo Antunes ha sido cuando estaban a punto debían dar un novel a un portugués y siempre estuvieron José Saramago y Antonio Lobo Antunes cotejados pero Antonio Lobo Antunes era más joven es del 42 y bueno lo dieron a Saramago al final pero sí siempre estuvo su nombre entre los papables para el novel es un gran autor un autor importante ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay cuando uno se enfrenta a un autor así? yo ahora he traducido a Antonio Lobo Antunes como ocho novelas entonces me considero su voz no comencé yo comenzó Antonio Tabucchi que era un autor italiano muy conocido que amaba mucho Antonio Lobo Antunes fue el que lo trajo a Italia como autor y la primera novela que salió en Italia la tradujo Antonio Tabucchi y después otra traductora y yo ahora llevo ocho novelas de él entonces me considero su voz estoy muy orgullosa y si me quitaran Lobo Antunes me mato no eso no pero sí lo sentiría como una afrenta porque uno ya yo cuando traduzco a Lobo Antunes y escribo cosas por mi cuenta escribo como Lobo Antunes o creo escribir como Lobo Antunes uno entra dentro la voz del autor lo siente lo siente y ¿qué hay que hacer con grandes autores así? yo he escrito un ensayo si alguien estuviera interesado en ese ensayo está en español y salió en una publicación que hizo iberoamericana Verworth y Ana la tiene hay que inventar muy poco hay que ser lo menos creativo posible hay que dejarse llevar por la voz del autor hay que estar hasta dispuestos a forzar la lengua de llegada con hasta no digo calcos pero sí forzar la lengua de llegada yo me apunté lo que decía Benjamin que además Barico citará muchísimo mañana Walter Benjamin el alemán que decía el error fundamental del traductor es atenerse al estadio contingente de su propio idioma en cambio de dejarlo poderosamente sacudir y alborotar por la lengua extranjera en el caso de estos grandes autores que tienen una prosa muy poética hay que seguirle la onda y no tratar de ser poetas nosotros hasta ser muy muy fieles a cuesta de que la lengua de llegada sea un poco rara porque como decía Valéry la fidelidad limitada al sentido es una forma de tradición en este caso porque se trata casi de poesía la escritura hay que conocer bien este autor es un autor cuya escritura es un sistema de sustracciones utiliza muchísimo la metonimía y casi no utiliza los similes y entonces con él hay que es todo un camino de prohibiciones no hay que llenar donde él no dice no decir no hay que explicar no hay que desambiguar no hay que desatar nudos hay que dejar toda la ambigüedad que está dentro del texto entonces nunca la paráfrasis ha sido más inoportuna como en el caso de Lobo Antunes o la equivalencia y la compensación es uno en ese artículo yo escribía esto que me parece que describe muy bien lo que se hace con Lobo Antunes y creo que los otros traductores de Lobo Antunes lo piensan igual que es la paradoja es que el carácter poético de esta prosa abogaría por una traducción creadora porque es casi poesía pero su insistencia en ser prosa pide al traductor un imprescindible imprescindible pacto de literalidad uno de sus traductores el traductor al inglés es por ejemplo Gregory Rabassa que creo que todo el mundo que se ocupa un poco de traducción conoce porque es el traductor al inglés de Cien Años de Soledad es el del cual García Márquez dijo de su traducción que es algo que un traductor creo es una de los el novel del traductor es cuando un autor dice una cosa así de tu traducción me lo apunté en algún García Márquez dijo de la traducción que hizo Rabassa de Cien Años de Soledad dijo the best Latin American novel in English y si un autor que además es García Márquez dice esto de tu traducción puedes morirte en paz y y y y todo va bien bueno Gregory Rabassa es también traductor de Antonio Lobantunes y el que dice a propósito de Lobantunes que considera un master dice yo creo que aquí todo el mundo habla inglés entonces no hay que traducirlo ¿no? the masters will enable you to render their prose into the best possible translation if you only let yourself be led by their expression following the only possible way to go ¿chue? es decir dejarse llevar por sus manos ser lo más fiel posible así no te equivocas con los masters entonces hay que tener y Rabassa yo Merlino todos tuvimos un perfil de inventividad muy bajo no hay espacio para recrear y estos grandes autores tampoco presentan incoherencias que hay que compensar en cambio paréntesis hay autores jóvenes que a veces nos presentan verdaderas incoherencias en el sentido ¿y qué hace un traductor cuando encuentra incoherencias del autor? ¿qué tiene que hacer? por suerte estos autores son viventes y a veces son tan amables que te responden puedes contactarlos y con mucha diplomacia puedes decirle a mí me parece que en este punto usted tiene una contradicción o algo que no funciona a mí me pasó con un español porque a veces traduje autores que no sé por qué se ve que necesitaba dinero no lo sé lo confiesa no lo sé a veces hay autores que no sé por qué los acepté o porque era verano no sabía qué hacer no sé no digo el nombre de este autor pero este autor en un capítulo el capítulo 3 te presenta una escena donde un tipo se cae de un balcón y dice de 25 metros y cuatro capítulos después se repite la escena habla siempre de eso y te habla de 45 metros bueno tú le dices pero quizás hay una incoherencia aquí entonces en este caso son cosas nimias y ellos te responden y te dicen ah sí no me fijé ah lo siento ah sí 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 corregimos etcétera pero yo me pregunto si en las editoriales no hay gente que lee estos libros y nota estas cosas antes de que lo haga el traductor o por ejemplo un brasileño muy joven eso es un autor que tiene 24 años y ya ha escrito tres novelas y tiene planeadas otras diez de esos muy ambiciosos que no digo el nombre no puedo decirlo se llama Rafael Montes que escribió una novela thriller donde antes en una escena le pone un ¿cómo se dice? cuando le tapas la boca a tu prisionero la mordaza le pones una mordaza y cuatro líneas después esta chica habla como si fuera normalmente sentada en un café entonces son cosas así que de contenido hasta que le encuentras unas incoherencias y ahí puedes ayudar al autor pero no en el caso de Lobo Antunes estas incoherencias de sentido no las encuentras y tampoco incoherencias de lenguaje son perfectos entonces lo mejor es seguirlas no puedes permitirte aparte que Lobo Antunes por ejemplo es uno de esos autores que rechazan el diálogo con el traductor como si el traductor fuera un enemigo yo conozco Antonio Lobo Antunes somos amigos en la vida pero me dice yo no quiero saber nada de tus traducciones pero no me estropees el libro pero no me ayuda nunca entonces ¿qué hago con Lobo Antunes para ayudarme? porque la verdad hay a veces unas frases que me pregunto si soy yo que no entiendo o el autor que ha creado una imagen tan desueta tan rara que no sé no sé si es un defecto de mi conocimiento de la lengua me consulto con portugueses que me dicen no esto no es una frase idiomática entonces la inseguridad que te nace ¿qué hace? voy a buscar si hay otras traducciones eso es algo que un traductor literario es un consejo ¿qué puede hacer? si hay un autor muy importante y existen traducciones en otros idiomas obviamente idiomas que uno conoce puede cotejar puede dialogar a distancia con los demás traductores y es lo que yo hago con Lobo Antunes y no sé si le han repartido una hoja con algunos ejemplos me interesa hacerlo no tanto por el portugués que si no conocen el portugués ni importa leerlo pero si hay el español entonces se puede leer el español dejemos el portugués que además lo pronuncio muy mal y podemos ver por ejemplo como Lobo Antunes utiliza aquí tenemos la traducción española italiana y francesa como Lobo Antunes utiliza por ejemplo hace un uso transitivo de verbos intransitivos a ver el olor del agua se acercaba jadeando costosamente su cansancio jadear se vuelve transitivo ¿no? ¿qué se jadea? el cansancio y en italiano el olor del agua se avicinaba encimando laboriosamente la suafatica literal igual ¿no? pueden ver como en las lenguas romances se puede hasta la construcción de la frase igual y la francesa y la francesa bueno sí ese es el significado pero me está traduciendo solo el significado porque es lógico que el olor del agua se acercaba jadeante de fatiga de fatiga pero no jadeaga la fatiga ¿entienden? este pequeño cambio es una preposición pero lo cambia todo de la forma poética de escribir de Lobo Antunes es un pequeño fragmento esto pero cuando hablo de cosas nimias en la traducción son estas no es indiferente vamos a ver la otra frase por ejemplo estos son ejemplos de sinécto una camioneta pasó ruidosamente en una estrada en un son exhausto de molas va bene una camioneta pasó ruidosamente por la carretera con un sonido exhausto de muelles un camión transitó rumorosamente su lastrada con un rumore exhausto de molle francés no además yo tengo un novio mi novio es francés entonces ahí tienen toda la contradicción posible puedo vengarme sobre él un camión un camión pasa bruyamente sur la route dans une cacophonie de resort fatigué muy bien suena bien pero si lo miramos bien el son es exhausto es el sonido que es exhausto no son los resortes los muelles los resort son fatigué en francés entonces un lector francés lee esto está muy bien el sentido pasa pero no pasa la lengua y la elección poética de lo bon tonge no es cosa de nada esto no es cosa de nada no sé por qué los traducen así los franceses no me entiendo o se sienten muy importantes ellos sí no están un paso atrás del autor están un paso adelante pero les trofean la lengua el padre echaba una gota precavida en la cabeza de las mariposas es un señor que colecciona mariposas y le pone una gota de veneno en la cabeza de la mariposa para 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 la el padre echaba una gota precavida en la cabeza de las mariposas la gota es precavida el padre versaba una gota meticolosa su el capino de la farfalle son per versé soigneusement una gota sobre la tête de papillon voilà simple sí es verdad pero pero no el significado no es suficiente y Valéry era francés que dice que que decía Valéry no la fidelidad limitada al sentido es una forma de traición esta es la traición esta es la traición o todavía con como especie complicada de gitizoura con una especie complicada de tijera es la especie complicada no es la tijera y claro que es una metonimia porque se atribuye a otro objeto la calidad del objeto que viene después pero con una especie complicada de forbiche y en francés une espèce de ciseaux compliqués pero simplifica esto es una simplificación es una explicación que no se entiende bien estos ejemplos pienso que sí y podemos seguir viendo a las gaviotas y a los patos a flotuar en la lagoa en una inercia mecánica de brinquedos viendo a las gaviotas y a los patos flotando en la laguna con una inercia mecánica de juguetes es bonito no guardando i gabbiani y le anatre galleggiare su la laguna con una inercia mecánica de giocattoli ven como puede todo ser muy fiel muy normal muy fiel regardez les muettes y los canards flotar sur la laguna con una inercia de juguet mecánica voilà no tengo que explicar es todo simplificado es todo hay que leer lo bantunj yo les aconsejo leer lo bantunj en español Mario Merlino buenísimo traductor los amigos barbudos y míopes imperiosos de dogmas los amigos barbudos y míopes imperiosos de dogmas aquí habla de de los chicos del 68 etc muy muy a la Che Guevara y amici barbudi y míopi imperiosi de dogmi les amis barbus y míopes o dogmatisme imperio quien entiende el francés entiende que aquí sí claro que ese es el significado pero la lengua donde acaba la poesía donde acaba no es una la literatura no es información es arte es arte el contenido no es todo es forma y contenido porque si no les doy una información bueno no sé una luz difícil de agua del guíndar que las lenguas de los capaces parecían lamber un apetito preguisoso de Bois esta es una de las imágenes rarísimas que él que en su cabeza un poco porque Antonio Lobo Antunes es un autor que era psiquiatra y todavía una vez por semana pasa un día entero en un manicomio de Lisboa que se llama Miguel Bombarda pasa un día allí y yo pasé un día con él en este manicomio él pasa todo el día allí y yo creo que aprende mucho de los locos y después que escriban una luz indecisa de agua de barreño que las lenguas de los felpudos parecían lamer con un apetito perezoso de bueyes es una imagen un poco rara de los felpudos no sé si es español el traductor de Lobo Antunes no sé si aquí se usa felpudo para limpiarse los zapatos antes de entrar ya ahí es otro discurso todavía para ustedes el español las traducciones hablábamos esta mañana con Alessandro Barico de que hay traducciones al español de sus libros que son demasiado españolas en anagrama y habría que tener dos traducciones una para América Latina pero ahí ¿cuál es el español de América Latina? mágica claro claro pero un argentino temo que no estaría de acuerdo entonces es muy complicado aquí además es muy complicado porque yo de verdad antes especificaba que yo enseño lengua y literaturas hispanoamericanas pero si la lengua aparentemente es el español pero es el español son muchos españoles también ¿no? y eso es su problema no es suerte que no es el italiano el italiano estándar no existe no existe como no existe como por ejemplo en cambio existe el BBC English ¿no? que es un poco estándar el italiano también nosotros tenemos yo tengo que hacer tener mucho cuidado cuando traduzco el italiano porque hay yo soy del norte yo soy de Torino del norte y un siciliano tiene expresiones diferentes cuando habla italiano no cuando habla en su dialecto o un romano cada región Italia tiene poco más que 150 años de unidad y tenemos muchísimos dialectos y en cada región se habla con un acento diferente y se utilizan expresiones diferentes y encontrar un italiano estándar tampoco es el italiano de Dante porque es demasiado no puedo traducir ni sabría en el italiano de Dante entonces hay que encontrar una forma que vaya bien para todos y ahí es un pequeño problema no es tan grande pero por ejemplo en mi región que es el Piamonte utilizamos en nuestro dialecto hay mucho de francés y por ejemplo para decir a menudo en italiano es mejor escoger un traductor es mejor escoger spesso que no sovente en el norte utilizamos sovente pero sovente viene del francés que es souvent entonces mejor dejar el sovente a un lado y utilizar spesso son pequeñas cosas del traductor que son cosas que uno aprende y ya como la tantas cosas yo no puedo no podía aquí hacer una clase específica sobre la traducción al italiano porque yo no sé quiénes son ustedes sé que alguien sabe italiano alguien hace así cuando digo algo en italiano otros no entonces no podía ser entrar en lo específico como hago con mis estudiantes pero ahí se va en esas pequeñas cosas eso es cuando digo trabajo artesanal y bueno entonces esta imagen de los felpudos que son una luce reticente de agua de catino que las lenguas de los serbinos el felpudo en italiano es serbino que las lenguas de los serbinos sembravan leccare con un apetito pigro de buo que imagen rara no solo lo o en turnstay puede ocurrir una frase así una luce reticente y hasta aquí muy bien dos de bassín ok que los payas que serían los felpudos los los tapetes y los serbinos que los payas son long como de lenguas hace un simil sembra lécher avec un apetito parecido de bovins está bien pero payas son long con de lenguas pero no lo bontunes no quiere hacer similes lo bontunes quiere hacer metonimias entonces no has entendido nada de lo bontunes y otras exasperaciones que tienen la lengua porque hay como decía Borges que distinguir lo que pertenece al poeta y lo que pertenece a la lengua cuando la lengua está bien hay que entender cuando el poeta o el escritor fuerza su propia lengua y cuando uno entiende esto hay que respetarlo e irle humildemente atrás entonces si él utiliza una una expresión así como inmemorial inmemorial mente immoviles es un juego de palabras casi es una aliteración es fuerte entonces también suena raro en español inmemorial mente inmóviles es largo es así pero es así y entonces en italiano se vuelve inmemorabilmente inmóvil ¿por qué no? inmóvil depuis de temps inmemorial es las ganas de sobreponerse al autor es explicar o decirle al lector eres estúpido y tú no llegarías a apreciar esto yo no quiero pensar que el lector es estúpido porque yo soy una lectora y no pienso de ser tan estúpida y quiero yo sé que los lectores un lector de Lobo Antunes no puede ser un lector activo no el lector pasivo y todo lo que no está dicho tiene que estar no dicho y el lector inferir tener la libertad la literatura es esto deja libertad a todas las lecturas posibles no hay que llenar donde está el vacío no hay que dar una traducción didascálica donde no es no 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 sé yo me me pongo muy nerviosa a veces ¿no? porque digo no pero esto no por eso les digo que es muy útil cotejar con otras traducciones o cotejar entre muchas traducciones del mismo idioma esto con esto uno aprende mucho muchísimo muchísimo es un trabajo que uno puede hacer solo en su cuarto y aprender traducción así y la última el último ejemplo que es una exageración más purén todavía contudo ¿no? pero sin embargo con todo es evidente que uno quiere decir esta exageración esta acumulación ma pero todavía no no se vuelve en italiano me cumble de malchance ¿qué significa? cumble de malchance ¿cómo explicarle? al colmo como colmo ¿no? sí pero no porque aquí es respetado y claro que es ese significado gracias es ese el significado pero no me interesa solo el significado de la literatura esto es lo que un traductor literario bueno pienso que es digamos banal decir esto ¿no? pero pero nunca hay que olvidarlo porque si no uno tiene la la tentación ¿no? de sobreponerse demasiado al autor eso repito se puede no digo hacer no es recomendable nunca yo yo respeto mucho al autor aunque el autor tenga 24 años parto del presupuesto que lo respeto y sus elecciones no son las mías él es responsable de lo que ha escrito yo le llevo todo pero si me doy cuenta de que algo realmente no funciona sí puedo ayudarlo pero pero cuando son maestros como Antonio Lobo Antunes no trato de hacer dar volteretas con tal de que lengua y significado lleguen esfuerzo mi lengua para que él llegue al lector y ese es el debate el viejísimo debate teórico entre traducción y domesticating hay que traducir para el lector irle ir cerca al lector o cerca al autor lo mejor sería un compromiso entre entre los dos hay que ver caso por caso lo que se pueda hacer ¿no? si si queremos hacer un poco de teoría no sé ¿qué hora tenemos tiempo todavía tenemos tiempo ¿no? pueden intervenir también sobre la onda porque ya somos amigos ¿no? yo las caras las veo allá miro menos hubieran tenido que sentarse aquí así yo tengo un panorama general pero 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 si son amigos también ustedes que están sentados allá y que miro menos ¿no? entonces si quiere intervenir ya estoy estoy para eso pero 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 tengo otras cosas que decir ¿no? puedo hacerles unos ejemplos puedo hacerles un ejemplo de un autor que creo conozcan aunque no es creo que no lo sé me lo dirán ustedes si es considerado un autor literario importante o no es más conocido como guionista aunque él no quiere que le llamen de guionista hubo todo un debate yo lo conozco muy bien es Guillermo Arriaga que que vino a Italia y vino a la escuela Olden a dar un seminario hace muchos años ahora no ya no es tan 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 importante porque ya no trabaja con Iñárritu pero él escribió unas novelas y en la onda de sus películas que tuvieron mucho éxito en Italia publicaron todas sus novelas en Italia ¿leyeron las novelas? ¿saben que Guillermo Arriaga escribió novelas? Un dulce lor a muerte El búfalo de la noche y Pancho Villa y Escuadrón Guillotina bueno todas estas novelas están traducidas al italiano lástima que bueno lástima no lo sé fueron muy mal traducidas por un por un traductor que no es un traductor que es a su vez un guionista romano que se hizo muy amigo de Guillermo y estaba tan entusiasmado porque a veces el entusiasmo no es suficiente pero lo tradujo él no digo el nombre pero también aquí hay responsabilidad del editor que no creo que no controló la traducción de este de este traductor de Guillermo yo al final se lo dije no quería pero al final no resistí se lo dije a Guillermo que la traducción de sus libros estaba muy muy mal y él claramente no fue contento de esto aunque estoy segura de que él no piensa que sus novelas sean no sé para novel pero no sé le puedo hacer algún algún ejemplo de por ejemplo de falsos amigos y de calcos la frase llena de pena salió del aula fue traducida en italiano con colma di pena usci dalla sala no tiene nada que ver llena de pena salió del aula colma que quiere decir llena de pena no funciona en italiano en italiano habría que encontrar una forma para decir como muy apenada muy triste molto triste colma di pena en italiano es feísimo no y el traductor aquí es el el traductor cuando cuando es muy poco atento muy poco parece casi perezoso el traductor que traduce por calcos por ejemplo la frase recetado un remedio por ejemplo remedio que saben lo que es no se lo explico a ustedes es una medicina remedio si traduce le habría prescrito un remedio contra el sonno no funciona en italiano es un falso amigo porque remedio es un remedio es una ayuda es algo que compensa otra cosa pero es todo un remedio pero no una medicina y traducir remedio con remedio es un error estos son errores y esto está imprimido y está ahí publicado pero son solo pocos esto un parroquiano cuando se habla de parroquiano se encuentran en un bar parroquiano saben lo que es pero había tentado la fuga saltando tra el tablo pero un parroquiano le había hecho los gambetos en italiano parroquiano es el miembro de una parroquia tiene que ver con la iglesia y en un bar un parroquiano pero lo que yo me pregunto estos son los errores más banales que uno puede hacer del español al italiano pero yo me pregunto ¿por qué el buen sentido por lo menos en la relectura de la traducción no le ha sugerido que estaba fuera de contexto un parroquiano en ese bar ¿no? aquí y si no se lo ha sugerido al traductor ¿por qué el editor que se supone leyó su traducción no se dio cuenta de que era un disparate? es increíble pacesco ¿no? ¿era pacesco? no, no lo sé no lo sé era era que ese editor de Roma es un editor que evidentemente tiene poco dinero que no tiene mucha gente trabajando en la editorial o que no sé no sé qué pasa además estoy ahora traduciendo para este editor en este momento un autor argentino joven que se llama Ricardo Romero que yo nunca había oído y es una novela de 500 páginas que acepté porque necesito dinero no no que acepté porque porque pensé hay que me gusta me gusta también lidiar con el lenguaje contemporáneo ¿no? Antonio Lobo Antunes es alto alta literatura y traducir a los jóvenes es bueno también para mí porque me me tengo que enfrentar con un italiano más contemporáneo y justamente en el avión con Alessandro Barico le pedía consejos cuáles nuevísimos italianos tengo que leer porque claro yo siendo asesora de editoriales profesora de literatura latinoamericana etcétera acabo por leer siempre en español o no en italiano o no leo los contemporáneos italianos y tengo que leerlos para poner al día mi idioma para no solo escuchando a la gente hablar pero tengo que leer a contemporáneos ¿no? ¿y qué le decía? ¿por qué le decía esto? ah sí porque es el mismo editor que publicó a Arriaga pero me prometieron que cambiaron todo el staff de editors etcétera pero yo sí yo leo muchas veces el texto antes de entregarlo porque tengo mucho amor propio y porque sé que el texto uno lo lee la primera vez porque lo lees porque tienes que saber de qué va porque tienes que aceptarlo o no aceptarlo lo lees mientras traduces lo vuelves a leer en la pantalla una tercera vez antes de imprimirlo después lo lees impreso porque lo que lees en la pantalla lo que lees imprimido son cosas completamente diferentes ves cosas que pero ¿cómo pude hacer esto? y después obviamente lees las primeras pruebas y la segunda prueba después de haber discutido con el editor entonces ¿cuántas veces uno lee un texto antes de qué trabajo es no sólo como artesanal qué trabajo es el del traductor literario entonces en todas estas relecturas no es posible que pasen cosas así porque si no eres tú es el editor si no es una de tus muchas lecturas es el editor entonces si esto pasa es una ignorancia a 360 grados de todo el mundo que ha trabajado el texto es decir un texto que no ha sido trabajado o por ejemplo también otro otro error clásico de traducción del español al italiano es la posición del adverbio posición errada del adverbio que se queda yo digo sí en las lenguas romances la construcción de la frase puede quedar casi igual pero no todo porque si no no traducimos y lo dejamos así por ejemplo esta frase rayaban las nueve de la mañana y Justino aún no podía dormirse se puntaban a las nueve de la mañana y Justino todavía no se ha llegado a dormir todavía no se ha llegado todavía a dormir el italiano no suena así cuando lo lees hay una colega mía que ella es demasiado ella dice que hay que leerlo todo en voz alta es que no no todo en voz alta no pero algunas frases sí para saber cómo suena y seguro que en esta frase en voz alta suena mal en italiano leo leo el italiano i baci de Gabriela ancora no 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 scioglievano dalla boca no no scioglievano ancora dalla boca aún no se diluían en su boca mantiene la construcción española y no no funciona se no 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 la no 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 y otra cosa terrible y aquí sí tiene que ver con la diferencia del italiano en las diferentes regiones es el ser y estar en italiano ser y estar no existe en italiano sólo hay ser y es el contexto a decir si yo yo soy una mujer o soy aquí suena mal dicho yo sono una donna y sono qui adesso entonces el estar es siempre ser en italiano pero en Roma y digamos de Roma para abajo como hubo dominación española y en los dialectos esta diferencia todavía existe entonces se queda y en esta traducción hecha por un romano de la novela de Guillermo Arriaga donde es dos personas están mirando una foto y dice ¿dónde es? ¿dónde está? no ¿dónde? claro ya está aquí traducido ya está aquí no aparte la posición del ya ¿no? es ya aquí pero son cosas o también esa cosa que hacen muchos traductores ingenuos que traducen cosas hispánicas al italiano es mantener algunas palabras en español porque hace mucho mucho folclor no sé por qué sombrero se queda sombrero ¿no? ¿por qué el sombrero tiene que ser sombrero? si además un texto es mexicano ya se imaginan el sombrero de Pancho Villa ¿no? es horrible un sombrero es un capello hay que traducir estas cosas o el patio queda patio no es un cortile lo sé que si el patio es aquella cosa especial pero no pero no no exceder exceder con exotismos así es folclórico es tristísimo y no y el lector no al lector no le hace falta tener estas cosas para saber que una novela está ambientada en México o se informa o lee la biografía del autor ve que es mexicano si no se entiende que es mexicano ¿no? pero no no hay que quedarse con estas cosas el patio el sombrero la fiesta la siesta y todas estas cosas no yo no estoy de acuerdo para nada y en cambio obviamente el texto de Guillermo Arriaga estaba todo completamente fiesta patio siesta y todo esto se quedaron en original y la digamos el el momento más el cúlmine de de esta traducción fue en Pancho Villa y y como era el escuadrón Guillotina hay una que está ambientado obviamente en la revolución mexicana un oficial de Pancho Villa se despierta un grupo de soldados y le dice vamos para México ¿no? y dice veíamos si decidiste alzar voy a darme una moza si parte para el México estaban en México ya entonces este es un problema cultural del traductor que si vamos si están en México y dicen vamos para México ¿a dónde van? al DF o no pero el buen el sentido común ¿dónde estaba antes el traductor? no sabe que está ambientado en México no están en Estados Unidos no están en Francia entonces no puede decir vamos a México tiene que en italiano tienes que decir vamos a la ciudad de México a Chita del México andiamo a Chita del México no andiamo in además in México ya están en México esto es estos son errores que son realmente cosas que infelizmente se encuentran imprimidas publicadas y un lector cuando encuentra libros así debería tener el derecho de devolver el libro yo en esto creo pero nunca se puede hacer esto habría que devolver el libro yo yo estoy yo estoy yo amo a los traductores yo soy uno de ellos y seguramente en mis primeras traducciones habrá algunos errores y yo me cubro la cabeza de ceniza como se dice en italiano no se los estoy traduciendo literalmente coprirse el capo de genere que es una forma de decir humildemente lo siento pero no pero tanto así no y entonces si el lector tendría que tener el derecho de devolver el libro cuando está mal traducido y hoy en día uno no tiene tiene todas las posibilidades del mundo para informarse una vez yo hice esto sí puedo también hablar mal de mí una vez hice un error de topografía traduciendo la primerísima novela de Lobo Antunes que traduje hice no sé me equivoqué una plaza por una plazoleta o sea algo que tenía que ver con la topografía porque no hice una cosa muy sencilla que era mirar un mapa de Lisboa era fácil podía encontrar un mapa de Lisboa mirar que era eso que decía no especificaba si era una plaza o era una calle no me acuerdo bien porque no quiero acordarme pero sí Antonio Tabuki nada menos que Antonio Tabuki escribió a la editorial Einaudi y dijo pero que hizo la traductora hizo ese error y señaló ese error y a mí me llamó la editorial y yo quería matarme porque además era Antonio Tabuki que era Antonio Tabuki entonces yo dije ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? escribí una carta Antonio Tabuki diciendo humildemente lo siento justamente usted que es Antonio Tabuki era un gran especialista de literatura lusitana hablaba perfectamente portugués traducía del portugués su mujer era portuguesa vaya todo el rey del portugués en Italia además de ser un gran escritor italiano y le escribía esta carta así muy humilde diciendo yo espero que usted encuentre otros errores en mi traducción y me corrija y que se pueda hacer una segunda edición de esto porque justamente usted así yo puedo aprender no sé todo lo más humilde que podía ser y él me llamó me llamó hablé con Antonio Tabuki me llamó y me dijo pero no no es nada no te preocupes yo estaba a punto de matarme y él me dice no no te preocupes ya te ayudo no importa etcétera pero sí es verdad ese error me enseñó de que nunca controlar las cosas mirar los mapas y ahora con internet no tenemos justificación para hacer errores así por lo menos esos errores no errores de sensibilidad sí porque a lo mejor un autor no nos entra no lo sentimos no sentimos su lengua no logramos encontrar su voz en nosotros entonces sí eso es impescrutable eso no pero los errores prácticos los calcos los errores topográficos esas pequeñas cosas no pueden pasar ya no pasarán no pasarán porque tenemos todos los instrumentos ahora para para informarnos internet google podemos ver imágenes yo acabo de traducir a una dominicana un poco trash que es que se llama Rita indiana nombres y animales no sé si me parece que es no sé quién lo publica quizás es sexto piso no sé es una es muy interesante es una autora muy interesante pero yo no tenía nada que ver además para nosotros traductores al italiano de autores latinoamericanos imagínese con 20 países con cada uno un léxico diferente no es no es lo mismo traducir un argentino un mexicano un dominicano yo nunca me había encontrado en mi vida nunca he vivido esto sí es verdad antes decía hay que vivir dentro de la cultura haber vivido experimentado la cultura del país y yo pienso haber experimentado la cultura latinoamericana pero no porque en la república dominicana nunca estuve sus expresiones no las conozco entonces me encontré con un texto muy muy moderno muy muy ella es una cantora no sé si alguien nunca oí oí este nombre Rita indiana ella es guapísima es una cantora que también escribe y es muy divertida nombres y animales y parece que salió muy bien la traducción al final pero dialogué muchísimo con ella que fue muy muy amable nos escribimos mucho me explicó todas todas las expresiones etcétera y yo vi imágenes de productos porque como Puy utiliza mucho low culture ¿no? entonces productos cosas del cotidiano de la TV músicas entonces hay que escuchar la música de que habla para saber de que está hablando y con internet todo esto se puede hacer entonces el traductor puede pasar días escuchando música mirando imágenes frutas o como 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 se construye un arma un fusil también hay que hacer esto estas son las cuando digo ensuciarse las manos con las cosas y también tener todo lo demás ser un autor ser un autor invisible es muy complejo es muy fascinante es muy mal pago es muy peligroso porque pueden hablar muy mal de ti te retraducen es una vida de infierno pero es maravilloso al mismo tiempo ¿no? es un desafío y además estar aquí hablando con ustedes ahora hacia la rueda libre no ni empecé a hablar de de Rulfo ¿por qué? no sé ¿por qué pasa el tiempo? ¿por qué me divierto? ahora que somos amigos me divierto ¿hasta cuándo puedo? hasta las 7 entonces tienen paciencia todavía aquí mi reloj que no sé si lo puse bien son las 6 y media ok entonces quién sabe qué hora es en Italia ahora son 7 horas más 6 y 7 ¿qué hora es para mí? la una y media de la noche qué bien bueno y ¿por qué? ¿por qué había? no eso es algo que quien esté realmente interesado puede seguir puede mirar esto por su cuenta también porque son 6 fragmentos iniciales de Pedro Páramo por lo que atañe a Pedro Páramo yo no hay problemas como como los que hubo con Guillermo Arriaga y aparte no podemos poner Guillermo no con toda la simpatía que tengo hacia Guillermo Arriaga claro Rulfo es Rulfo y pero aquí el problema es el problema que es un problema que es un problema muy actual en Italia como les decía de la retraducción ¿por qué? porque la lengua envejece porque hay textos que fueron traducidos en los años 60 y también en los años 70 después obviamente el boom de la literatura latinoamericana en Europa ya saben comenzó después de la publicación de 100 años de Soledad a partir del 68 y todos los años 70 en Italia se tradujo todo lo que se podía traducir de literatura latinoamericana era una moda y todavía creo que lo que se traduce del español en Italia en un buen 80% viene de América Latina y no de España no de la península española entonces es muy importante la literatura hispanoamericana en Italia y tradujeron mucho muy rápidamente porque el público quería estos estos libros pero era un público que no estaba todavía listo para esta cultura entonces los primeros traductores no estoy hablando solo de Rulfo también primeros traductores de Puig primero traductor de Carpentier primero traductor de otros trataban de acercar demasiado el texto al lector de facilitarle las cosas de domesticar domesticating si dice en inglés el texto y no le hacían justicia al texto filológicamente hablando entonces después pasa el tiempo se dan cuenta de que hay que hacer algunos ajustes y entonces se retraducía el caso de Rulfo que infelizmente nunca tuvo éxito en Italia yo creo también por las traducciones que tuvo ¿les parece posible que Pedro Páramo tú hablas de Pedro Páramo en Italia nadie ha leído esta novela hasta Alessandro Barico una vez llevé Alessandro Barico siempre pide a los otros escritores extranjeros cuáles son los cinco novelistas imprescindibles de su propia nacionalidad y una vez le llevé a a Rodrigo Rey Rosa que es un autor guatemalteco que tal vez conozcan que es bastante conocido a cenar a casa de Barico y Barico le hizo la pregunta y el primer autor que Rodrigo Rey Rosa dijo fue Juan Rulfo Pedro Páramo es imprescindible el primer Barico le dice pero antes que García Márquez claro dijo y además García Márquez mismo escribió Cien años de soledad porque leyó a Pedro Páramo porque Álvaro Mutis le dijo lee esta vaina y aprenderás a escribir no, no es verdad es crónica entonces tan importante es Pedro Páramo una joya enorme no sé cuántas veces yo habré leído Pedro Páramo y creo ustedes también y en italiano nunca tuvo una traducción que le hiciera justicia hubo una en 1960 la señora Emilia Mancuso que no sé quién es fue la primera que lo tradujo no sé ni siquiera si está viva no quiero saberlo no quiero hablar de ella no quiero ni siquiera hablar mal porque no hizo una traducción decente pero pero que nada tenía que ver con el espíritu del libro después en el 1977 Ed era para Feltrinelli Feltrinelli tienen que recordar este nombre porque es una editorial muy importante yo traduzco para Feltrinelli no, es muy importante porque en esos años fue la que realmente fue pioniera con la traducción masiva de obras latinoamericanas en Italia García Márquez Fuentes todos pasaron por Feltrinelli y después de Feltrinelli fueron comprados por otras editoriales Mondadori Inaudi etcétera etcétera primera traducción de Pedro Páramo Feltrinelli la señora Ancuso después pasaron 17 años y no tuvo ningún éxito a pesar del boom que arrastraba a todos en 1977 la señora Francisca Perujo y ya el nombre les dice que Francisca Perujo era madre lengua española no se puede traducir en una lengua que no es nuestra madre lengua o se es completamente bilingua no ustedes si no son bilingua no aprendieron las dos lenguas no sé una del papá una de la mamá desde cuando desde cuando nacieron no pueden traducir a ese idioma yo nunca me atreveré pero ahora tengo la tentación de decirles que sí lo hice pero es verdad lo hice pero me arrepiento nunca lo haré nunca más lo juro nunca pero cuando viví en México en 1982 y estaba estudiando aquí y me propusieron traducir Leonardo Shasha que es uno de nuestros mayores autores al español y que saliera por entregas en la cultura en México suplemento de siempre ¿existe todavía? ¿esto? ¿existe? ¿ya no? bueno pero era hace muchísimos años yo lo traduje traduje dos novelas de Leonardo Shasha al español que salieron por entrega en este suplemento cultural y yo lo tengo en casa pero no se lo traje porque no fueron revisados por Antonio Saborit que quizás alguien conozca que en aquel tiempo era un amigo y trabajaba en el castillo de Chapultepec etcétera donde estaba haciendo mis estudios yo etcétera y pero eso nunca más lo haría porque el español claramente como se puede notar no es mi idioma no es mi idioma entonces no puedo permitirme traducir al español si no fueran si no son cartas o frases que amigos me piden que yo traduzca o cosas así no me atrevería nunca más ahora que tengo esta sensibilidad esta conciencia del traductor literario nunca más y me perdone Shasha de haberlo hecho entonces la señora Francisca Perujo evidentemente era madre lengua española y eso se nota sí se nota muchísimo en su traducción que tiene como peca como pecado principal unos calcos enormes pero pasó y la publicaron y eso en 1977 en 2004 en 2004 Paulo Collo que era un redactor de la casa editorial y que también sabía español y que quería traducir retradujo Pedro Paran pero todavía no es una traducción perfecta de Pedro Paran yo a veces digo a mis alumnos que si tomáramos las tres traducciones hicieran un milkshake entre las tres quizás podría salir escogiendo algo de bueno de la primera hay algo bueno de la segunda y algo de la tercera ponerlo junto quizás podríamos hacer un experimento y saldría un buen Pedro Páramo pero siempre un Pedro Páramo provisional como todas las traducciones pero eso es un reto encontrar la traducción perfecta de un texto que aparentemente podría ser tan fácil pero es tan un texto con una lengua tan exacta cada palabra es pensada cada frase es una frase que ahí es difícil y también hay unas unas repeticiones que son poesía pura por ejemplo el famoso ¿no? vine a comala porque empieza así y el ya en la primera el primer fragmento ¿no? empieza y acaba con esto vine a comala ¿por qué? etcétera etcétera y acaba con por eso vine a comala una repetición que es normal pensar que se traduca igual igual porque el autor donde el autor repite aunque repita mil veces la misma frase hay que repetirla no se pueden hacer sustituciones como cuando un autor utiliza ¿no? la misma palabra siempre es porque quiere utilizarla yo no le voy a encontrar un sinónimo es normal me parece esto es buen sentido ¿no? entonces imagínese un texto así ¿no? con esta cadencia con este ritmo ¿no? todo este primer fragmento que no vamos a leer todo porque conocen creo de memoria ¿cómo lo tradujeron los tres? ¿cómo lo tradujeron los tres? vamos a ver no aunque alguien no conozca el italiano pero es fácil esto es algo que se puede cotejar inmediatamente la señora Mancuso empieza con un vamos a ver con un pretérito indefinido veni a Comala y acaba per questo sono venuto a Comala no no está bien no está bien ¿qué hubiera tenido que hacer? igual vamos a ver qué hizo Perujo ahora no me lo sé de memoria es muy interesante aquí hay una coherencia aquí hay una coherencia en la española porque pone sono venuto a Comala y pone per questo sono venuto a Comala al final pero aquí yo tendría una crítica es que el pretérito indefinido en italiano aleja las cosas aleja el tiempo y hay que pensar en el tiempo aquí es algo que tiene que ver con la interpretación de la novela el tiempo en Pedro Páramo es un tema es un tema importante el tiempo ¿en qué tiempo? es un tiempo muy indefinido es un tiempo mítico es un tiempo ambiguo porque es el tiempo que no se sabe si es el tiempo de la vida o si es el tiempo de la muerte entonces hay que utilizar preferiblemente un tiempo un pretérito ¿cómo se dice en español? se dice pretérito indefinido que aleja más las cosas en un tiempo mítico entonces mejor vamos a ver si Paolo Collo en la última traducción lo ha hecho bien Paolo Collo por fin sí en esto sí Paolo Collo que es la traducción de 2004 llega por fin desde 1960 hasta 2004 pasa muchos años y finalmente tenemos Veni Akomala per questo Veni Akomala que en mi opinión es como hay que traducir esto es una cosa nimia parece de poca importancia y un lector común podría decir sí pero no pero sí está bien entiendo no no es cuestión de entender es cuestión que el autor escogió empezar y acabar así un fragmento es un libro corto hecho por fragmentos cada palabra importa e importa cómo está si no entiendes esto no entiendes literatura no la respetas no respetas al autor y no puede ser un traducción literario no son cosas de poca importancia estas pero esta es solo una aquí uno podría analizar y si quieren hacerlo por diversión o porque quieren en futuro ser traductores quieren hacer este ejercicio pueden cotejar realmente toda la frase todas las frases y verán que no habrá una igual otra frase que había entonces reiteraciones y paralelismos yo me apunté aquí que hay que decirles esto que reiteraciones y paralelismos hay muchos en en Pedro Páramo entonces hay que tener las antenas despiertas para detectar dónde están y ser fieles a estas repeticiones aunque nos parezcan mucho mucha repetición no importa es Rulfo es Pedro Páramo hay que respetarlo porque si no uno se equivoca eso porque a veces es difícil decir pero cómo las traducciones son provisionales son caducas son son perfectibles entonces no se puede hablar de errores claro son opinión el traductor es uno es uno que tiene una opinión una lectura del texto entonces no hay no se puede decir dogmas pero en mi opinión entonces yo digo siempre así a mí me parece que es mejor respetar así el texto y que ven ni a comala pero esto ven ni a comala es la mejor si tengo que coger yo puedo decirlo y estoy bastante segura hay que tener una uniformidad hay que tener una uniformidad si hay en el autor y también en nuestras elecciones si hemos utilizado una palabra para traducir una palabra y esa palabra vuelve volvemos a utilizar la misma por ejemplo en general el defecto de la señora Mancuso de la primera traducción es que hizo una traducción de tipo didascálico ¿qué es una traducción de tipo didascálico? cuando se quiere explicar demasiado cuando se quiere ayudar demasiado al lector diciéndole no eres tan inteligente no sabes quién es Juan Rulfo y tratando de ayudarle en realidad yo estropeo a Juan Rulfo y a su lengua que es una lengua lacónica que es una lengua estilizada y por ejemplo la señora Mancuso por ejemplo la frase hasta que ahora pronto siempre en este primer fragmento yo he subrayado esto creo en todos ah no esto no bueno lo tradujo así fin que un bel giorno a un trato que es una repetición inútil fin que un bel giorno a un trato un bel giorno a un trato en italiano dicen lo mismo entonces es una es una redundancia inútil que no tiene nada que ver con la lengua de Rulfo porque dice hasta que ahora pronto esto es interesante a ustedes cómo les suena esta frase hasta que ahora pronto hay una redundancia o no en su opinión un poco entonces es tratando de traducir esta redundancia que Mancuso forzó la lengua italiana bueno ahora tengo otra opinión de ustedes vamos a ver por ejemplo esta cómo la tradujeron los demás ven que yo quiero solo con estos ejemplos con estas fotocopias yo quería solo hacerle ver cómo es útil este trabajo de cotejo de traducciones para aprender ¿no? vamos a ver vamos a ver normalmente tengo una mesa grande así entonces me las pongo todas así es mucho más fácil mucho más fácil encontrar fino a poco tiempo fa cuando ¿no? no te piensa y la última fino ahora cuando es la última más o menos pero ven como en una frasita así como se puede es increíble ¿no? y entonces tenemos este miedo de decir pero cuando cuando leemos cuando leemos algo traducido ¿qué estamos leyendo? ¿qué nos hacen leer? ¿no? ¿no es terrible? ahora tendrán mucha sospecha cada vez que no no es que porque llego yo ahora de repente les revelo un mundo ya lo sabían que hay que tomar las traducciones a veces no sé yo creo que puede cuando uno lee una traducción aunque no conozca la lengua de la de la que se traduce por ejemplo el ruso yo no conozco el ruso pero a veces me ha parecido por ejemplo que Dostoyevsky al italiano era muy viejo creo que ahora por ejemplo delito y castigo es crimen ¿cómo es? crimen y castigo acaban de hacer una nueva porque la que leí yo me era muy muy era mucho trabajo leer pero no por Dostoyevsky que tampoco es tan fácil pero por la sentía que era la traducción que era muy vieja y que había algo que no funcionaba pero lo sientes en italiano sientes que hay algo que no funciona cuando te te paras mucho y no es el significado lo que te para pero es la lengua hay algo que no funciona infelizmente hay algo que no funciona pero al mismo tiempo hay editoriales y una de estas editoriales es Adelphi que uniforman demasiado su lengua en el sentido de que hacen tanto editing sobre las traducciones que al final la lengua es la misma para todos los autores es impresionante esto en Italia le toman el pelo porque dicen la lengua Adelphi que es perfecta no hay ni ni un refuso como se dice refuso es errores de imprenta no hay un error no hay nada son perfectos esos libros y es muy se lee sin problemas todas cualquier autor pero ahí hay la sospecha de que trabajen demasiado los editors y uniformen demasiado una lengua perfecta como de terciopelo que nunca se deja como decía Benjamin un poco sacudir y ahí es sospechoso al mismo tiempo es muy muy difícil pero por ejemplo Barico a propósito de las traducciones discutiendo un poco entre en avión él me decía a mí no me importa sé que algunas traducciones no son muy buenas lo siento pero me llega igualmente el autor claro sí pero mejor que te llegue en una buena traducción por ejemplo a él le gusta mucho Selinger y en italiano muchos autores se inspiraron a Selinger el The Catcher in the Rye que en italiano está traducido porque era un título intraducible con Il Giovane Olden porque el protagonista se llama Olden Caulfield El Giovane Olden es famosísimo en Italia y Barico tituló la escuela de escritura creativa que tiene la escuela Olden para decirles cuán importante es Selinger para él y ahora acaba de salir una nueva traducción yo leí la primera página de la vieja cotejándola me divierto mucho hacer esto con la nueva es impresionante lo diferente que es como es actualizada la lengua y como realmente la voz de Olden es una voz de un chico joven como hoy hablaría entonces es otro libro es otro libro entonces le dije a Sandro pero Alessandro ¿leíste el nuevo Olden? no, no, no no quiero porque yo me formé sobre el joven Olden la primera traducción es impresionante esto de pensar la importancia de los traductores y al mismo tiempo cuán poco importantes fueron y en cambio un autor porque bueno Alessandro Barico es un autor contemporáneo importante en Italia se formó con este libro pero en realidad no se formó con este libro se formó con la traductora de ese libro la Constance Garnett que mencionaba Bolaño y él dice que llegó igualmente claro que llegó igualmente pero mejor una buena traducción Cien años de soledad sigue leído en Italia en la traducción del 68 hecha por Enrico Chicoña que tradujo a todos pero realmente a todos yo no sé la potencia de ese hombre la fuerza de trabajo que tenía infelizmente murió de cáncer y Angelo Morino le tomó el ¿cómo se dice el testigo? Sí le siguió su trabajo y muchos dicen no quieren una nueva traducción de Cien años de soledad aunque por ejemplo yo tengo una alumna que hizo su tesis como una hipótesis de editing de Cien años de soledad y encontró muchas cosas que habría que cambiar pero es un tótem esa traducción de Cien años de soledad es un tótem porque generaciones se formaron sobre esa traducción de Cien años de soledad entonces ven como la voz de Enrico Chicoña es tan importante y aunque haya cosas que no son exactamente hoy no funcionan tanto pero sí y no se puede tocar esa traducción entonces es un juego raro Rulfo como no fue tan importante infelizmente y lo siento decirlo a un público de mexicanos pero no tuvo tanto éxito en Italia entonces se puede retrabajar y tenemos esas tres traducciones que verán que son los problemas con esas traducciones además de problemas a veces de lenguaje de uniformidad etcétera son problemas de interpretación de entender el alma del texto en las cosas que subrayé por ejemplo hay esa escena famosa de Juan Preciado que cuando llega y encuentra el arriero y hay unos flashbacks porque habla con el arriero y después vuelve a contar cuándo había llegado el arriero la página en el original es la página ¿dónde está? que la bueno en el 65 ¿no? donde dice no 67 disculpen donde dice me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre ¿no? esa frase es muy interesante ¿por qué? porque aquí Juan Preciado hay que entender ¿no? que Juan Preciado se encuentra en esta situación es un poco perdido hay una hay un tiempo que no se sabe cuál es porque me estuve allí esperando ¿cuánto tiempo? no es definido puede ser un tiempo eterno puede ser miles de años un día media hora no se sabe no el texto no lo no lo no lo define ¿no? me estuve allí esperando hasta que al fin apareció ese hombre además el pretérito indefinido normalmente contrapuesto al imperfecto ¿qué es lo que quiere subrayar? el pretérito indefinido pone algo en primera plana ¿se dice así? ¿primero plano? primer plano mientras el imperfecto en un segundo plano el imperfecto normalmente sugiere un tiempo breve de la espera mientras que el pretérito indefinido un tiempo largo es un tiempo alguien que comentó es un tiempo metafísico ¿no? lo que hay en Pedro Páramo y sobre todo ahí cuando él empieza a acercarse al reino de Comala que es un reino que no se sabe si es de vivo o de muertos y es también una prolexis ¿no? de lo que acontecerá porque después se sabrá que es un mundo que es un mundo de muertos entonces es importante ese tiempo verbal vamos a ver cómo ha sido traducido y me parece que va a ser el último ejemplo de los muchos que se podían hacer ecco la Mancuso me ne stavo lì indeciso la pone así me ne stavo lì indeciso y en el imperfecto te da una sensación de tiempo antes cuando estábamos fuera de esta ¿no? y no esto no funciona cuando finalmente era parso que el uomo está todo en el imperfecto no esto no funciona Mancuso no pasa el examen vamos a ver la señora Francisca Perujo que nos dice aquí ero rimasto lì ad aspettare e finalmente era parso questo uomo nada sigue con el imperfecto a veces en efecto a veces acontece que los que dicen que retraducen miran el texto que ya ha sido traducido y eso es mejor no hacerlo porque te influencia de una forma impresionante aunque tú no quieras de dos formas o no puedes salir de ahí porque ya está traducido así y piensas que solo se puede traducir así o con tal de cambiar porque quieres cambiar porque te quieres distanciar del otro porque que no digan que tú en cambio de traducir has copiado el otro haces fuerzas y cambias a toda costa entonces mejor cuando ya existe una traducción y tienes que retraducir no mirar la traducción acaso mirarla al final para o para confirmar o para para ver como es pero no porque si no te influencia demasiado vamos a ver que hizo Paolo Collo que hizo Paolo Collo de esta frase Stavoli ad aspettare nada él también no salió del imperfecto y esto yo lo critico porque aunque en italiano el pretérito indefinido no se tenga que utilizar en los diálogos a menos que uno no sea toscano y los toscanos hablan en diálogos fechi andai pero es una forma casi dialectal de hablar en los diálogos es siempre mejor el que llamamos pasado próximo que en español es el ay a veces me falta sí sono andato por ejemplo si yo quiero decir yo en un diálogo digo sono andato no dice andai que el pretérito eso está bien para los diálogos porque es muy coloquial mientras que el el pretérito indefinido no se tiene que usar en los diálogos en este caso en cambio el pretérito indefinido tiene que ser usado para subrayar este tiempo metafísico este tiempo del mito este tiempo de lejanía un tiempo no tiempo que es el tiempo de de Pedro Páramo lo siento mucho no haber podido entrar en esto yo me pierdo y normalmente imagínense con Jetlag pero sí les aconsejo quien esté muy interesado en esto de seguir mirar sobre todo lo que yo subrayé pensando en el significado esto que quiere decir vuelvo a lo del comienzo hay que ser un especialista de la literatura que se traduce hay que conocer el autor hay que conocer la intención del texto es todo un trabajo mucho más complejo que traducir de un idioma a otro todo lo que es literario no es traducir las instrucciones para una lavaplatos esta es la paga más es así eso paga porque yo tengo una amiga que traduce instrucciones de cosas que producimos en Italia al sueco y gana muchísimo gana muchísimo es muy aburrido supongo traducir las instrucciones para de una lavaplatos o una lavadora o lo que sea pero entonces te piden mucho tienes muchas respuestas y no se puede pensar que sea de una lengua a otra quien quiere entrar en esto tiene que ante todo volverse un gran lector un gran apasionado de literatura y uno que en futuro puede hasta aspirar a escribir libros pero no los escriba mientras traduce los libros de los demás esto que queda clarísimo ok yo estoy a su disposición para cualquier cosa gracias por haber estado aquí son las siete tengo que acabar ah claro la pregunta pero pero podemos si quieren preguntar fuera yo yo ahí estoy llevo mi coca cola así me quedo todavía de pie aplausos aplausos así me quedo así me quedo